Todo es nada Todo es nada para mí Si he de acostumbrarme a vivir sin ti Nada es todo Todo lo que quedará De un amor perdido en la inmensidad Es indiferente mi cuerpo, mi mente, mi forma de actuar Espero tendido en el fondo del mar No me dejes caer, no me puedo agarrar si no quieres volver Mis ojos hundidos no pueden mirar De lo que vas a dar No hay nada para mí Déjame llorar Sobre lo que fui Y lo que no será No hay nada para mí Es indiferente mi cuerpo, mi mente, mi forma de actuar Espero tendido en el fondo del mar No me dejes caer No me dejes caer, no me puedo agarrar si no quieres volver Mis ojos hundidos no pueden mirar De lo que vas a dar No hay nada para mí Déjame llorar Déjame llorar Sobre lo que fui Y lo que no será De lo que vas a dar No hay nada para mí Déjame llorar Sobre lo que fui Y lo que no será Y lo que vas a dar 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 Y lo que vas a dar